Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro, más de 60 años comunicando a nuestra gente. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia. Acá venimos, nosotros estamos en la continuidad del Telebingo del Club Atlético para hacer San Genaro Noticias. Esta media hora de información para toda la ciudad. Bueno, hay contenido para desarrollar, así que trataré de ser lo más breve posible con las diversas introducciones. En un ratito estaremos con las actividades de la parroquia por el próximo 7 de agosto. San Cayetano que se avecina. También las últimas novedades del Banco Credit Coop y promociones por el Día del Niño. Referencias haremos también a las últimas novedades del área del gobierno provincial. Porque, lógicamente, en momentos de pandemia de a poquito se van habilitando las actividades. También se habla mucho de la vacunación. Y se habla mucho por estos días de los Juegos Olímpicos. Porque estamos en medio del desarrollo de los últimos días de Tokio 2020. Y se pueden venir momentos importantes ya en los próximos ratos, en las próximas horas. Sobre todo en la mañana del viernes y también del sábado respecto a la posibilidad de argentinos y conseguir medallas o subirse al podio. Vamos a ir por eso directamente a los datos del tiempo. Y luego sí comenzaremos a desarrollar un poquito toda la información. Despejado, noche agradable. La temperatura actual es de 11 grados. La temperatura actual es de 11 grados. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Buenos días, vecinos de San Genaro. Aquí estamos viendo imágenes de cuando empezamos a realizar las tareas para el ripiado en calle Primero de Mayo, entre Bolívar y Juan de Justo. Otra obra terminada. Una obra que se ha logrado por contribución de mejora, con la colaboración de todos los vecinos y el trabajo conjunto con la Municipalidad de San Genaro. Agricultores Federados Argentinos, SCL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Bueno, en esta jornada donde todo el mundo, no solamente el mundo deportivo, habla de Leo Messi, porque hace unas horas nada más se confirmó que el número 10 de la selección argentina no va a continuar en el Barcelona. Leo todavía no habló, no dio su postura, su opinión. Y veremos cuál será el camino que buscará, dónde continuar. Los equipos más poderosos del mundo, lógicamente, están esperando por sus servicios. Así que bueno, seguramente donde vaya, donde juegue va a seguir siendo la figura, va a seguir haciendo goles. Y eso motiva mucho más la ilusión para Qatar 2022. Vamos ahora a las últimas novedades de la parroquia. Vamos a compartir la entrevista con el padre Ariel Améndola, en referencia a la celebración en estas vísperas del 7 de agosto, el Día de San Cayetano. Ya se viene la festividad este día, sábado 7 de agosto, y por eso tenemos el gusto de saludar al párroco Ariel Améndola, quien ya le damos la bienvenida. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y bueno, también un saludo para todos los televidentes. Sí, es verdad, ya estamos muy próximos a vivir esta fiesta, un año más, de San Cayetano. En un contexto, creemos, un poquitito más acomodado que el año pasado, en cuanto a que nos hemos preparado con los protocolos necesarios como para poder asistir a esta fiesta, tener presencialidad, ¿no es cierto? Es muy importante, digamos, que podamos vivirlo como comunidad, como iglesia, en la figura de este santo tan importante y tan necesario para la vida de todos, ¿no? Seguro que es así, ¿no? Patrono del pan y del trabajo, ¿cierto? Como el pedido del pueblo argentino que nunca falten las dos cosas, ¿no? Tan esenciales en estos tiempos. Exactamente. Lo que vamos a venir a pedirle justamente a San Cayetano es que nos traiga paz, pan y trabajo. Yo creo que las tres cosas se entrelazan, van juntas, van de la mano, porque, bueno, necesitamos también tener la paz para poder vivir, digamos, relativamente tranquilos en un mundo donde todo es vorágine, donde todo es agitado, donde a veces no hay tiempo, el tiempo parece no alcanzar, y la preocupación de tener el pan de cada día en la mesa para las familias, para los hijos, creo que no es menor, y más en el contexto y en el marco que estamos viviendo. Así que me parece que es un momento importante. Y el tema del trabajo es muy sensible, ¿no? El tema del trabajo también nos toca de cerca, porque, bueno, justamente para poder conseguir el pan y el sustento cotidiano necesitamos la labor, necesitamos el trabajo, ¿verdad? Entonces, también vamos a pedir para que se creen condiciones necesarias, las condiciones necesarias para poder adquirir trabajo, agradecer por los que lo tienen, ¿no? Y que los puedan mantener, ¿verdad? Eso también. Si vos me permitís, Andrés, capaz que te saqué la pregunta, pero creo que es interesante resaltar la figura de este santo, ¿viste? San Cayetano es un sacerdote italiano que vivió allá por el año 1500, y se destacó mucho por su labor sacerdotal, pero fundamentalmente hubo un tiempo en su vida, a partir de la muerte de su madre, que él se dedicó al cuidado de los enfermos en hospitales y también al poder cuidar a los pobres, a llevarle alimento a los pobres, por eso justamente le pedimos todo lo que le pedimos. Pero hay dos cosas importantes, porque cuando uno dice San Cayetano, como es San, es santo, uno mira y lo ve allá arriba en el cielo como que está descomprometido o no, o no, nosotros lo vemos como inalcanzable, pero justamente antes de ser santo fue una persona como cualquiera de nosotros, y él tuvo la voluntad, tuvo las ganas, tuvo la percepción y la observación de la realidad que lo circundaba, de decir, acá está la necesidad, esta otra es otra necesidad, y ahí estoy yo, con mi humanidad, con mi pensamiento, con mi corazón, con mis recursos, para poder estar a la par de aquellos que necesitan alguien que los ayude, los encamine, los acompañe. Entonces creo que esto es importante, más allá de ser sacerdote, más allá de ser santo, fue una persona, un hijo de madre como cualquiera de nosotros. Te agradezco desde ya la referencia porque te la iba a solicitar, te la iba a pedir a modo, ¿cierto?, de hacer un poquito de docencia, de enseñanza, y de resaltar la figura justamente que tuvo aquí en la tierra San Cayetano. Tengo que preguntarte también por el grupo de gente que pertenece aquí, a lo que es este barrio, y todo lo que está trabajando justamente con la parroquia, para, bueno, ya ultimar los detalles, ¿no?, para llevar adelante esta celebración del día sábado. Exactamente. Bueno, el grupo de Cáritas, realmente maravilloso, que está trabajando a diario, ¿no es cierto?, y que realmente se viene destacando, y con más razón el año pasado, cuando hubo que implementar todo tipo de estrategias para poder abordar la realidad que se empezó a vivir, es decir, hoy, como todos los años, también está preparando esta fiesta, lo está haciendo por medio de la novena, todos los días a las dos y media de la tarde, aquí en la sede de Cáritas San Genaro, en el barrio San Cayetano, y justamente ahora están pintando un poquito la fachada del Salón de Cáritas, volviendo a pintar las letras de San Cayetano, cortaron, bueno, todos los arbustos, la gente está realmente muy entusiasmada, y preparando justamente para la celebración, que va a ser el día sábado a las cuatro y media de la tarde, en las instalaciones de aquí, de San Cayetano, donde vamos a bendecir el pan característico que podrán llevar a sus familias, aquellos feligreses que asistan, también vamos a bendecir herramientas de trabajo, y el agua bendita que cada uno de los particulares quiera traer desde sus casas, también las vamos a bendecir. No se aflijan los que no puedan acercarse hasta aquí, hasta el barrio, vamos también a bendecir por la transmisión del Facebook de la parroquia San Genaro, porque va a ir en vivo, transmitida, a todos aquellos que tengan herramientas en casa, el agua y también el pancito. Sabemos que el hecho de llevar adelante una celebración religiosa, de acuerdo a la normativa que tenemos en estos tiempos, por allí a veces escapa un poco las ganas, ¿no?, de que mucha gente, como siempre está acostumbrada a celebrar, de estar presente y ser testigo, ¿cierto?, cada fin de semana en la parroquia, ya sea en capilla, donde le toca asistir justamente para ese encuentro de la fe con Dios, hace que quizás todo sea un poco más reducido, donde se tenga que tener en cuenta ciertas limitaciones y, bueno, de eso va a pasar. Sí, por supuesto. Es así, Andrés, y, bueno, a todos los que están viendo y escuchando, tenemos espacios limitados, ¿verdad?, y nos vamos a regir por la normativa, los protocolos, el distanciamiento social, sabemos los dos metros de distancia entre unos y otros, a pesar de estar al aire libre, vamos a usar el barbijo, que es obligatorio, también vamos a tener gente que se asegure del protocolo para el lavado de manos y, bueno, y el límite lo va a ir estableciendo un poquito el lugar, ¿no es cierto?, por eso también incorporamos la tecnología, las redes sociales, para que puedan seguir la transmisión aquellos que por allí duden en venir por el hecho de no tener su espacio, su lugar o tal vez no querer arriesgar. Desde ya, Ariel, quiero agradecerte, gracias por estos minutos dispensados, como siempre lo haces para lo que es el noticiero, San Genaro Noticias, como sí también para las distintas programaciones que tiene Canal 4 San Genaro y, bueno, ya a poquitos días, ¿no?, prácticamente horas de lo que va a ser una nueva celebración por el Día de San Cayetano, patrono del pan, del trabajo y, por supuesto, de la paz. Exactamente, Andrés, muchísimas gracias a vos, a tu programa, al noticiero, a las autoridades del canal por darnos este espacio tan importante para llegar a cada hogar, a cada familia, para que nos sintamos juntos en este camino que, bueno, que genera cercanía cuando tenemos los medios disponibles para que así sea. Un abrazo grande al padre Ariel Améndola, que ayer fue su cumpleaños. Estas imágenes corresponden a lo que se dio por el sorteo, también casualmente anoche del bono de la Parroquia y Capilla 2021. Ganadores de los diversos premios. Primer premio, la ganadora Mariana Iones. Segundo premio, Laura Estrapa. Tercer premio, Gisela Elías y Emanuel Zuricaray. Cuarto premio, Fliare New Campay Susana Mena. El quinto premio, Ian Tocelo. Entonces, compartimos las imágenes del sorteo, que ustedes lo pueden ver a través del Facebook de la Parroquia, que está allí el video del sorteo con los ganadores y también con el agradecimiento del Padre Andrés, del Padre Ariel y todo el grupo de trabajo de Parroquia. Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro. Más de 60 años comunicando a nuestra gente. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas. Comercio exterior. Insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Buenos días, vecinos de San Genaro. Bueno, en esta oportunidad estamos viendo imágenes de nuestro zanco. Es la parte posterior a la entrada principal donde se guarda la ambulancia y además donde se realizan los hisopados. Era una obra que había quedado inconclusa y con recursos propios de la municipalidad y mano de obra 100% local hemos mejorado todo este sector. Referencias a las últimas novedades de la música local porque hoy el Aclamado Amistad ha presentado su nueva voz. Semanas atrás Mati Biancusi dejó el Aclamado Amistad y hoy en las redes entonces el Aclamado presentó a Brandon Oviedo como el nuevo cantante, la nueva voz del Aclamado. Sobran las palabras para describir a lo que es el Aclamado Amistad. Patrimonio de nuestra ciudad, historia pura de San Genaro y de la música. Nuevo cantante, nueva voz, así que bueno, todo el éxito para Brandon y para todo el grupo. Vamos a ir ahora con lo que refiere al Banco Credit Cop. Vamos a compartir la entrevista con el gerente, José Luis Córdoba, respecto a, entre otras cosas, por las promociones del banco por el Día del Niño. Nuevamente estamos aquí en el ámbito de lo que es el Banco Credit Cop, filial de San Genaro, con su gerente, José Luis Córdoba, para hablar de algo que ya va o está saliendo, por supuesto, en estos días y tiene que ver con una gran promoción para la adquisición de distintas casas, comercios aquí en la ciudad, con respecto y más teniendo en cuenta a lo que son productos, en estos casos, juguetes, porque ya se acerca el Día del Niño. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Sí, bueno, agradecerte también de nuevo por la presencia. Como vos decías, nosotros, bueno, continuamente hacemos este tipo de promociones para fechas puntuales. Ahora, puntualmente, ahora tenemos en el mes de agosto el Día de la Niñez, así que, bueno, el banco quiere acompañar también, siguiendo siempre nuestros principios cooperativos, digamos, estando cerca de los usuarios y de los comercios. Entonces, queremos acompañarlo comercialmente, bueno, con una promoción que beneficie tanto a los comerciantes como a todos los usuarios de nuestras tarjetas. Así que, bueno, lo que le presentamos para esta promoción puntualmente es para los días jueves y viernes de la semana que viene, o sea, jueves 12 y viernes 13, un descuento del 25% y hasta tres cuotas sin intereses para todos los que paguen con tarjeta cabal, ya sea débito o crédito. Y para los que cobran el sueldo en el Banco Crédico, el descuento ese es del 30%. Así que, bueno, aprovechar este medio para difundir eso. También me gustaría por ahí nombrar a todos los comercios que se adhirieron a esta promoción, porque, bueno, agradecerles también y, bueno, promocionarlos de alguna manera para que los usuarios sepan y, bueno, sepan dónde ir a comprar, ¿no es cierto? Así es. Los comercios adhiridos son Terracota, Deport Life, Cancheritos, Casa Guidetti, Librería R&B, Indumentaria Manchinelli, Marea, Big Mar, Querida Caela, Travesuras, Carmela, Supermarket Proveedor e Isabela. Esos son todos los comercios que están adhiridos en San Genaro. De más está decir porque, obviamente, se acerca el Día del Niño, por supuesto, a veces se habla justamente de ciertos comercios dedicados a lo que es más la juguetería, pero también hay otros negocios que hace a lo que es indumentaria, otro tipo de objetos justamente que también, ¿no? Tiene que ver con aquel regalito preparado para el niño o la niña. Y, bueno, sin lugar a dudas, realmente es una gran iniciativa, José Luis. Claro, en estas promociones el banco siempre trata de abarcar varios rubros porque, bueno, obviamente es como decís vos, o sea, uno cuando hace un obsequio puede abarcar varios rubros. Así que, bueno, por eso invitamos a muchos comercios. Y, bueno, por suerte tuvimos una muy buena aceptación de parte de los comercios de San Genaro. Y por ahí aprovechar también este medio como para invitar a los demás, a los que por ahí no pudieron o no llegamos nosotros, ¿no es cierto? Que esto es para todos los comercios de San Genaro. No importa que estén vinculados o no a nuestro banco. O sea, cualquiera puede acceder a estas promociones. Por más que uno esté vinculado a Banco Credit Co. Si le interesa, se comunica con nosotros, nosotros lo contactamos y le decimos cuál es la forma de poder beneficiarse con esto. Seguramente esto también, ¿no? Genera, y en una fecha especial, como pudiera ser otra también, de acuerdo a lo que siempre tiene guardadito por allí lo que es el Banco Credit Co. trabajar, como vos decís, ¿no? Con ciertos fechas puntuales, ¿no? Donde se puede generar y promover de alguna manera lo que es el comercio local, justamente buscando este tipo de facilidades, cosa de que esa rueda motora, ¿no? Tanto para el consumo como para así también el comerciante que está dispuesto a ofrecer, ¿cierto? O a vender, justamente sea y se genere esa relación tan importante. Claro, exactamente. O sea, nosotros, como decíamos, los hacemos para varias fechas, día del niño, día del padre, día de la madre, cuando inician las clases. Entonces, y como vos decías, lo importante es poder beneficiar a los comercios locales, porque esta promoción está a nivel nacional, por supuesto, en todas las filiales del Banco Credit Co. porque está, hay muchísimos comercios adheridos y está muy bueno también que los comercios de San Genaro puedan tener esta posibilidad. Así que, bueno, por eso este trabajo que estuvimos haciendo y la invitación que te decía antes para aquellos que no hemos podido llegar, que, bueno, que por ahí para otra promoción la pueden aprovechar. José Luis, esta es una forma también de generar, ¿no? A veces esa acción social que también tiende el banco justamente a trabajar dentro de una comunidad, en este caso, con comercios aquí de la Ciudad de San Genaro. Sí, sí, por supuesto. Como te decía, nosotros, bueno, somos el único banco cooperativo. Tratamos siempre de estar en contacto con nuestros socios, ya sea empleados, comercios, jubilados, empresas, y, bueno, y a todos tratamos de llevarle algún beneficio que pueda ya sea ayudarlos a vender o ayudarlos a comprar, porque, bueno, en esto hacemos coincidir a los dos, ¿no es cierto? Le damos el beneficio a los usuarios y el beneficio a los comercios de poder vender un poquito más. Ya que estamos dentro del ámbito de esta filial, de lo que es el Banco Credit Club aquí en la Ciudad de San Genaro, tengo que preguntarte, por supuesto, también cómo está, ¿cierto?, la marcha, todo ese trabajo cotidiano, pero acerca del uso con el nuevo cajero automático, inteligente, que ha instalado justamente tiempito atrás Banco Credit Club. La verdad que tuvimos una muy buena respuesta de parte de la localidad, o sea, con gran satisfacción podemos decir que hoy se está usando mucho, así que, bueno, veo que cayó muy bien en la localidad, o sea, se lo están usando tanto para retiros como para depósitos, porque, bueno, decíamos la diferencia que te toma el depósito inmediato, así que, bueno, hoy tenemos dos cajeros al servicio de la localidad y la verdad que los dos lo están utilizando muchísimo, así que, bueno, es una satisfacción para nosotros traer algo que realmente la localidad no estaba necesitando. Obviamente, y el que estaba en uso, el convencional, el que conocemos todos, también sufrió algún tipo de modificación justamente, pero para estar acorde con el resto, ¿cierto? Sí, sí, la modificación se hizo centralizadamente, directamente, o sea, para tener toda la misma la misma imagen corporativa, o sea que hoy están todos en la misma línea. Me parece muy bien. Vamos a recordar entonces esta promoción importante ya para los próximos días que tiene justamente distintos comercios aquí de la ciudad que han adherido a este descuento especial justamente porque se viene el Día de las Infancias, pero sin lugar a dudas también por intermedio y de esta iniciativa que pone a nivel nacional Banco Credit Cup. Sí, bueno, recordarlos entonces esta promoción es para el jueves 12 y viernes 13 de agosto en todos los comercios que estén adheridos un 25% de descuento y hasta tres cuotas sin intereses para todos los que pagan con tarjeta cabal ya sea débito o crédito y para los que cobran el sueldo en el Banco Credit Cup tienen un 30% de descuento. Así que, bueno, muchísimas gracias a los comercios que se adhirieron a esta propuesta y bueno, y a ustedes por dejarnos promocionar esto, ¿no? Gracias, José Luis como siempre cada vez que venimos nos llegamos aquí al Banco Credit Cup a registrar novedades el actuar cotidiano de esta institución querida aquí en la ciudad y bueno, como siempre estamos allí atentos para seguir difundiendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sancor Seguros una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados forman parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia donde todo lo que aseguras tiene premio Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar En San Genaro Estudio Lambertucci Teléfono 44 8754 La tranquilidad de estar asegurado Tumbre de inscripción 36.415 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.com.ar Para mañana despejado mínima de 7 grados máxima de 25 Referencia para el sábado despejado parcialmente nublado mínima de 9 máxima de 26 Dólar 96 y 102 El Real 18 y 20 El Euro 113 y 119 Los cereales el trigo 20.290 el maíz 18.360 la soja 31.980 Referencias también ya que antes estábamos con los sorteos la mención al sorteo mensual de la escuela especial de la campaña de donantes voluntarios de la escuela 2080 en el mismo resultaron ganadores los siguientes participantes del primer premio Susana de Pieristey Horno Eléctrico el segundo premio Isabel Mabel Gorin la procesadora tercer premio Mabel Depoli la tostadora y el cuarto premio Eduardo Mejía Pava Eléctrica acá bueno el abrazo grande nuevamente al padre Ariel Améndola que está siguiendo el noticiero agradece por la entrevista yo hice referencia al cumpleaños fue el día del párroco ayer fue un error casualmente en la mención y bueno también la importancia para destacar esto que te mostramos ahora que es en el cierre que es una actividad para juntar fondos de la promo 21 del Mariano Moreno los chicos que van terminando quinto un año rarísimo que les toca lamentablemente pero bueno por suerte en estos días volvieron todos juntos al aula una pizza más una cerveza Santa Fe 450 pesos la entrega será el próximo 13 de agosto así que a colaborar comer una pizza tomar una cervecita y darle una mano a la promoción 2021 del Mariano Moreno ahora sí nos vamos en la continuidad Norberto y gente de mi pueblo nos encontramos mañana buenas noches